Muy bien. ¿Qué es Silverlight 5? Silverlight 5 nace como un complemento para aplicaciones web. Es un plugin que lo podemos nosotros instalar en nuestro navegador. Es compatible con muchos navegadores. Y nace con la idea de crear aplicaciones web más interactivas y más enriquecidas para los usuarios. Darles una experiencia más atractiva mientras ellos están navegando durante un sitio web. Trae muchas novedades a diferencia de la versión 4 que es la anterior. Silverlight 5 trae 40 nuevas opciones que está implementando. Dentro de ellas se puede decir que trae opciones para trabajar, más opciones para trabajar en segunda y tercera dimensión, para trabajar gráficos. Mejora su rendimiento. La calidad de video es mucho mejor. Incluso ya se está pensando en que pueda ser visible desde televisores o dispositivos de electrónica. Estas novedades hacen que Silverlight 5 sea una excelente opción para agregarlas a nuestras aplicaciones web. Ya sea que las trabajemos desde HTML5 o las trabajemos desde ASP. Nada más hay que incrustarlas. Más adelante les diré cómo incrustarlas. Este portal que está aquí, el que pueden ver, es un portal hecho en Silverlight, completamente hecho sobre esa plataforma. Se llama Dr. Portals. En YouTube pueden buscar el video. Es un portal muy completo. Fueron unos hermanos que hicieron este portal. Muy completo. Y sobre todo, lo más interesante es cómo muestra las potencias, las bondades que te puede dar Silverlight. Sí, entre esas bondades sí se ve afectado, sí se ve mermado el rendimiento de la aplicación. Pero la experiencia que se le da al usuario es muy completa. Bien. Dentro de Silverlight 5 nosotros podemos acceder a datos. Es una parte importante porque no solo es que Silverlight sea competencia para Flash, sino que nosotros podemos crear aplicaciones que puedan conectarse a base de datos y de ahí incrustarlas nada más. Para hacer esa conexión a datos, a cualquier banco de datos, ya sea en SQL Server, en Oracle, en MySQL, o en un archivo XML, nosotros nos podemos apoyar de WCF Data Service, anteriormente conocido como ADO.NET Data Service, que es parte del framework de... del .NET Framework 4. En qué se basa WCF Data Service? En realidad, él se encarga de exponer una cantidad de datos como servicio. De eso se encarga. En qué se apoya en ADO.NET Entity Framework cuando es una base de datos relacional? Lo que hacemos es crear un modelo como el que se crea, como el diagrama que se crea en SQL Server. Se crea el modelo y ADO Entity Framework lo que hace es que cada tabla la maneja como una entidad. Se crea automáticamente una clase y se crea cada uno de sus atributos privados para que yo pueda trabajar con ellos. Nos facilita mucho la vida. Por eso ahí una de sus ventajas es que se reduce la cantidad de código porque hace muchas cosas por nosotros. Y algo importante es que tiene compatibilidad con Link Queue. Es decir, yo puedo hacer consultas estilo SQL, por así decirlo, muy parecido. Y... o puedo agregar elementos, agregar objetos utilizando Link Queue. Si ya han trabajado con Link Queue, entonces esto se les va a facilitar bastante. Cuando debo de utilizar ADO.NET Entity Framework cuando esté trabajando con base de datos relacionales, es decir, con algún manejador como lo es SQL Server, MySQL, Oracle, entre otros, Postgres por ejemplo. Entonces, WCF Data Service se une con... viene integrado con Visual Studio y nos permite exponer una fuente de datos. Es decir, nos permite acceder a información. Para esta... esta fuente de datos, este... se utiliza el protocolo Open Data Protocol o Data. Que es un protocolo HTTP que me permite realizar consultas y me permite modificar dichos datos. Esto con base a ciertos permisos que más adelante les voy a mostrar cómo configurarlo. Dentro de... para poder acceder a esas fuentes de datos es necesario que trabajemos con los servicios. Que se haga un servicio que me permita acceder a ellos. Lo interesante aquí... ahorita lo estamos cazando con SQL... con Silverlight, perdón, Silverlight 5. Lo interesante es que ese servicio nosotros lo podemos consumir ya sea desde Windows Presentation Foundation, una aplicación de escritorio, una aplicación de escritorio o desde una aplicación móvil con Windows Phone. Ya... ya sabemos que últimamente Microsoft está trabajando sobre esa línea. Aplicaciones de escritorio con WPF, aplicaciones web con Silverlight y aplicaciones móviles con Windows Phone. Entonces, consumir el servicio prácticamente vendría siendo muy parecido entre esas tres vertentes. En Open Data Protocol, para poder exponer estas fuentes, se pueden hacer con HTTP o con JSON o con Atom. Nosotros lo que vamos a utilizar es Atom para el ejemplo que vamos a ver más adelante. Aquí está el funcionamiento de Open Data Protocol. En que consiste en que ya me permite hacer una consulta de información o me permite manipular dicha información. Y nosotros damos ese permiso de acceso para esos recursos. De acuerdo al nivel de permiso, es la operación CRUD que le vamos a permitir dejar hacer a nuestro usuario. Ya sea, crear, leer, actualizar, delete o borrar información. Este Open Data Protocol puede trabajar con base de datos relacionales, sistemas de archivos, si tenemos algún archivo en Excel, por ejemplo. O sitios web, o XML, etc. Muy bien, ¿en qué consiste todo eso? Ahorita, para el ejemplo que vamos a ver, vamos a trabajar con una base de datos en SQL Server 2008. Nuestra base de datos. Mediante el Entity Data Model vamos a crear el modelo relacional, donde automáticamente me va a crear una capa de acceso a datos, me va a crear las clases correspondientes con sus atributos correspondientes y todo lo que necesito para poder consultar información. Ya que creé eso, vamos a trabajar con WCF Data Service. ¿Para qué me permite hacer esas operaciones CRUD? Realmente, el código que vamos a necesitar es muy poco. Se van a dar cuenta que es muy fácil. También se puede trabajar con WCF, sin necesidad de hacer Data Service, y directamente con LinkU. A muchos se les facilita de esa manera. Ya es opcional. ¿Cómo vamos a consumir el servicio? El servicio lo vamos a consumir desde una aplicación en Silverlight. Cinco, aunque como ya lo había mencionado, podemos utilizar cualquier otra aplicación, ya sea en Windows Presentation Foundation o Windows Phone. Esta sería la serie de pasos que define Microsoft en el MCDN para que yo pueda crear mi WCF Data Service, que tengo que definir el modelo de datos, tengo que crear el servicio, y de ahí lo tengo que configurar. Al definir el modelo de datos, nos apoyamos del Entity Framework, de objetos LRA y de ciertos proveedores, y al configurar los servicios de datos, definimos la versión de LogData que vamos a utilizar, y vamos a definir qué comportamiento va a tener nuestro servicio, es decir, qué operación CRUD me va a permitir realizar. Bien, vamos a empezar con el demo. Ahí nos vamos a ir más detenidamente para que vayan viendo el código y lo que se tiene que realizar para poder montar un WCF Data Service. Les estoy pasando una liga para que puedan bajar la aplicación. Es una aplicación más completa. La que vamos a hacer ahorita es una aplicación bastante sencilla, y después les voy a mostrar la aplicación completa, que es la que les estoy compartiendo en este link. Cualquier problema que tengan con el link, por favor de comentarlo. Es un archivo C. Muy bien, espero que todos puedan ver mi Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Es importante que tengamos instalado el Silverlight versión 5 en nuestra máquina. Más adelante incluyo las ligas para que lo podamos descargar. Por ejemplo, aquí está el Visual Studio. Me dice qué tipo de proyecto. Vamos a trabajar sobre, importante, sobre C-Chart, no sobre Visual Basic. C-Chart, vamos a ponerle WCF Ejemplo, SG. Voy a cerrar el chat. Hasta ahorita no hay preguntas. Muy bien, le damos a aceptar. Es importante que lo marquemos como aplicación de Silverlight. Posteriormente nos va a salir una aplicación donde nos diga dónde vamos a hospedar esta aplicación Silverlight. Como les digo, nada más la aplicación hay que incrustarla, ya sea desde en ASP o ya sea en código de HTML5. Ya he tenido la oportunidad de incrustar esta aplicación de Silverlight en HTML5 y funcionan perfectamente. En este caso vamos a montarla sobre una aplicación ASP. Ahí la vamos a hospedar. Vamos a dejar la opción proyecto de aplicación web ASP y la versión que estamos utilizando es Silverlight 5. Muy bien, vamos a trabajar con SQL. Acá tengo el servidor de SQL y tengo una base de ejemplo que es la que vamos a trabajar. Muy bien, ya cargó nuestra aplicación, nuestro proyecto de Silverlight. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos nuestra aplicación Silverlight como la nueva liga de Microsoft, la nueva línea, perdón, es XML. Si ya han trabajado con Windows Presentation Foundation, pues van a ver que es muy similar. Tiene el app y el main page. Esto ahorita lo vamos a dejar un poquito de lado porque sería la parte de nuestro cliente, no tenemos nada. Más adelante trabajaremos con ello. Lo que me interesa es el ASP, donde vamos a montar toda nuestra fuente de datos y la vamos a consumir desde el cliente de Silverlight. Entonces acá en nuestro ASP vamos a agregar un nuevo elemento. Muy bien, dentro de las plantillas que tenemos instaladas vamos a escoger datos. Y vamos a agregar un ADO.NET Entity Data Model, que es lo que les comentaba hace rato, porque vamos a trabajar con una base de datos relacional en SQL Server. Vamos a ponerle a nuestra entidad, vamos a ponerle modelo. La agregamos y a continuación nos va a abrir un asistente, por eso les digo que nos reduce mucho código. Nos va a abrir un asistente para que yo pueda establecer la liga con mi servidor SQL y seleccionar la base de datos con la que voy a trabajar. Entonces acá dejamos generar desde la base de datos para hacerlo mucho más rápido. Se podría trabajar con uno vacío. Me dice con qué conexión quiero trabajar. Yo tengo aquí ya unas habilitadas. Voy a dejar la de Cloud Store, que ya la tengo habilitada. Me dice que si desea incluir datos confidenciales en la cadena de conexión. Ahorita vemos la cadena. Bien, aquí me va a cargar la información que tiene nuestra base de datos, tanto tablas, pistas, con las que cuente mi base de datos. Es un proceso un poco lento, pero realmente vale la pena. Muy bien. Ya nos cargó los datos. Aquí no tenemos vistas, no tengo procedimientos y tengo estas tablas. Vamos a seleccionar la de productos y categorías. Esas son las que vamos a trabajar para los ejemplos y ya finalizamos. En este momento lo que se está haciendo, lo que hace el ADO.NET Entity Framework, lo que hace es crear la serie de entidades, las series de clases que vamos a poder manipular desde nuestro WCF Data Service. Muy bien, está cargando, agrega una serie de referencias a nuestro proyecto. Y a continuación les voy a mostrar el diagrama de cómo quedó nuestro ADO.NET Entity, nuestro modelo. Aquí está. Aquí está. Tenemos, tal y como lo tengo, está en SQL, tenemos nuestra tabla de categorías, nuestra tabla de productos. Ya agregó cada una de las propiedades. Automáticamente hace la conversión de los tipos de datos. Si es Varchar, lo convierte a String. Si es Fecha, si es Day, lo convierte a DateTime. Hace la conversión, perdón, si es Money, lo convierte a Decimal. El único problema sería con el TinyInt de SQL. El TinyInt, como sabemos, es un tipo de dato, el entero más chiquito que nos maneja SQL Server. Pero hacer la conversión no lo reconoce en Visual Studio. No reconoce cuál sería la conversión adecuada. Entonces, lo que hace es ponerlo de tipo Byte. Y ya que estemos trabajando, pues nos va a mandar una serie de errores por el tipo que se está manejando. Antes de empezar a trabajar, de este lado en las propiedades, yo puedo cambiar el tipo de dato. Puedo manejar Intry. Y guardamos el cambio. Esto es bueno conocerlo por si la conversión en los tipos de datos no se llega a dar de manera correcta. Y ahí está. Bueno, y aquí tengo ya mi modelo relacional. Ahora, vamos a ver un poquito de código. Aquí están los contextos que se generan. Y acá están las entidades. Ahí está. Mi entidad, Closed for Models, Categories. Y la de productos. Acá está. No la veía. Muy bien. Serían nuestros contextos. Y nuestras entidades. Contextos. Ahí está. Todo el método que se genera tras bambalinas. Fija en Cod. Y aquí está la de productos. Muy bien. Si nos vamos al web config de nuestra aplicación ASP, podemos apreciar que no se guarda la cadena de conexión porque quedamos que la íbamos a embeber dentro de nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es crear un servicio. Ya tenemos el modelo. Ahora vamos a crear nuestro WCF Data Service para poder crear la fuente de datos y agregar el servicio para consumirla. Entonces, agregamos un nuevo elemento. Muy bien. Nos vamos a la parte dentro de las plantillas. Nos vamos a la parte web. Muy bien. Tenemos aquí dos servicios que podemos crear a través de Windows Communication Foundation, que sería el servicio tradicional, servicio WCF. Este es, algunos lo consideran mucho más fácil de utilizar que el Data Service. No están acostumbrados a trabajar con dar permisos y quitar, pero ahorita vamos a trabajar con este servicio de datos de WCF. Acá aparece nuestro nombre. Tengo mi Visual Studio en español. Si estuviera en inglés, diría WCF Data Service. Bien. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle servicio store. Y vamos a agregarlo. Muy bien. Aquí está nuestro servicio. Listo. Primero aquí tenemos que escribir el nombre de la clase que va a ser nuestro origen de datos. Necesito ver mi solución, Explorer. Acá está. Le pusimos. Vamos a quitar este código. No lo tenía que hacer, perdón. Ahí está. Tenemos acá, servicio store, que sería nuestro Data Service. Eso. Muy bien. Estoy checando. Ponemos aquí de tipo servicio store. Bueno. Acá nos coloca ciertos comentarios por default. Se los podemos quitar. Pero aquí está lo interesante. Acá. Muy bien. Yo tengo que aquí dar permiso, lo que les había estado comentando. Dar permisos de acceso sobre qué operaciones se van a poder hacer sobre esos datos. Ahorita vamos a permitir operaciones de lectura. Entonces, vamos a descomentar esta línea. Aquí. ¿Cuál va a ser el conjunto de entidades? Si me voy a mi modelo. Vámonos al código. Dentro de mis entidades, tengo categoría y tengo products. Ahí. Tal y como está el nombre acá, es el que vamos a copiar acá. Si no escribimos el nombre correcto, obviamente no va a salir la siguiente parte. Me dice, ¿y qué permisos voy a dar? Todos los permisos de lectura. Y hacemos lo mismo para categorías. Y damos los permisos de lectura también. Muy bien. Y lo que les decía, hay que también configurar la versión del OData con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a estar trabajando con la O2. El ejemplo que está aquí abajo es cuando ya quiere hacer operaciones de manipulación de datos. Yo puedo dar todos los permisos para ciertas operaciones o los puedo dar acá. Más adelante, en el ejemplo que les preparé más completo, vamos a ver cómo puedo agregar datos y dar esos permisos para poder hacer esa operación. Muy bien. Acá hay que checar cómo se llama nuestro modelo, la clase de nuestro modelo. Se llama Entities. Entonces, eso es lo que debo de poner acá. Entities. Muy bien. Guardamos. Y vamos a generar la parte web. Todavía no estamos trabajando con el cliente. Ahí va el progreso de compilación. Y compilación correcta. De ese lado podemos apreciar. Vamos a ver en nuestro navegador a nuestro servicio, el que acabamos de crear. Vamos a explorar. Yo recomiendo que se trabaje con Internet Explorer. Ok. Es el que tengo por predeterminado y vemos en el explorador. Muy bien. Va a tardar un poquito a cargar. Una de las características que tiene este servicio es que un poquito lento, está tardando un poquito en cargar. Y tenemos que ver lo que nos ofrece nuestro servicio. Bien. Este error que aparece aquí, error de la solicitud, se puede deber a varias cosas. Nos vamos al menú Herramientas, Opciones de Internet. En Contenido, nos vamos a Fuentes y Web Slides. Y debemos de tener deshabilitada esta opción, marcar automáticamente la fuente como leída. Hay que tenerla deshabilitada. Y vamos a volver a ejecutarla. Bueno, ahora que hicimos un cambio con Ranking. Lo cambiamos a TipoIn32. Está mandando un error. Vamos a corregir eso. Listo. Ya vamos a checar. Ya quedó. Vamos a volver a compilar para guardar esos cambios. Compilación correcta. Y vamos a mostrar nuestro servicio en el explorador. Bien. Nos sigue marcando error con la solicitud. Dejen ver con las entidades. Muy bien. Estoy checando aquí el error. Product, Categories. Y es que esté perfecto. Voy a comentar Product. Podemos tener ahí un pequeño detalle. Y vamos a exponer el servicio. Muy bien. Algo pasa con mi internet explorer. Dejen checar. Mientras checo para no ir consumiendo tiempo. Acá les pongo este servicio. Probablemente sea el servidor de desarrollo de ESP. Ahí está. Por ejemplo, aquí ya me aparece mi servicio. Un servicio que tenía de ejemplo. Aquí tengo las tablas que estoy mostrando. Yo puedo pedir una tabla en específico. Por ejemplo, puedo pedir, no, alumnos, no. Vamos a ver, áreas. Y aquí me aparecen, por ejemplo, las áreas sistemas informáticos, multimédia y comercio electrónico. Yo puedo decir, quiero una área en específica, puedo poner el área 1. Aquí cuando nosotros hacemos esta consulta, lo que hace es filtrarnos por la llave primaria. Área 1, la área 1, por ejemplo, aquí es sistemas informáticos. Y puedo decir, pues, de esa área quiero ver a los alumnos. Aquí lo puedo mostrar. Ahí está. Para alumnos que pertenecen a esa área. Muy bien. Me lo muestran en XML. Si por algún detalle les digo, no lo pueden llegar a ver. Toda la cuestión está acá, en contenido. Configuración de las fuentes. Y dejar deshabilitada. No le voy a dar clic. Estas opciones. Porque ya me ha pasado en clases con los alumnos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya especificamos lo de All Read, que son los permisos. Si yo quiero dejar que permitan añadir, lo puedo hacer con esta opción, Write Open, para que añadan. Hay otras opciones de permisos. Toda la escritura podemos permitir, no podemos permitir nada, permitir que elimine, permitir que haga actualización. Cada vez que, yo puedo estar haciendo pruebas, cada vez que haga un cambio sobre mi servicio, tengo que generar aquí la aplicación. Y de esta manera, ya una vez que nosotros veamos en el explorador a nuestro WCF Data Service, que veamos este resultado, podemos estar seguros que nos va a funcionar. Ahora la parte, al usuario no le vamos a mostrar esto, obviamente. Ahora la parte interesante sería, ¿cómo le hacemos ya para consumirlo desde el cliente? Aquí ya tengo algo preparado. ¿Qué es la aplicación que les estoy compartiendo? Está cargando el diseño. Ok, ese sería un shield window para los que han trabajado con Silverlight, como una ventanita emergente. Y esa sería mi página principal. Por ejemplo, aquí tengo un grid. Tengo un grid que me va a mostrar información de los alumnos. Y aquí me va a permitir agregar nuevos alumnos. Y lo que voy a hacer va a ser invocar a este shield window y hacer la operación. Algo interesante acá es que aquí en esta opción voy a mostrar las cargas que yo tengo dadas de alta. Este ejemplo, este proyecto, por acá hubo algún detallito. Todo está bien configurado, pero algún detallito y no salió. Entonces, estoy agarrando el ejemplo que les pase el completo. Bien, para configurar el grid, para los que han trabajado en Windows Forms, Pueden estar acostumbrados a ver el código diferente. Aquí, como lo hacemos en Windows Presentation Foundation, trabajamos tras bambalinas en nuestra parte de diseño con XAML, como este estándar basado en XML, como pueden apreciar. Bien, importante aquí en nuestro GIF tener configurado que no me permita generar columnas para que yo las pueda personalizar. Otro punto importante. Sería que en mi grid yo indico que los datos van a ser dinámicos. Es acá, Itensource, Biding, y configurar cada una de las columnas que va a mostrar nuestro grid. Tenemos una, dos, cinco columnas que serían los datos que me va a mostrar. Estos datos deben de coincidir, es importante, con mi modelo, como los tenga dados acá. Es importante porque si no, de lo contrario, no nos van a aparecer los enlaces de manera correcta. Ahí le digo que esa columna, qué dato va a mostrar. Y aquí en template pongo un botoncito para que me permita eliminar ese dato. Bien, me regreso al diseño. Entonces aquí me va a mostrar esos registros. Vamos a hacer la prueba, vamos a ejecutar. Está ejecutando la aplicación. Bueno, nos va a aparecer un conteo clásico, bueno, muy conocido de Silverlight. Si han visto ciertas páginas con este complemento. Está cargando. Aquí está lo que les comentaba, el conteo clásico. Y vamos a esperar a que cargue la aplicación. Muy bien, aquí está la aplicación. Y, por ejemplo, ya me carga a ciertos datos que ya los tengo dados de alta. La fecha, la especialidad. Aquí les comento aquí qué hay que hacer. Fecha de nacimiento, los apellidos y el nombre. ¿Por qué aquí aparece un número? Porque es una referencia de especialidad. Hace referencia a una tabla que se llama área. Y aquí estoy consumiendo a mi servicio que dimos de alta a través de WCF Data Service. El servicio que tenemos acá. ¿Cómo lo consumimos? Lo consumimos desde acá. Agregando un service reference y haciendo referencia. Cada vez que yo agrego una referencia de servicio, le doy detectar y me debe detectar cuál es la que tengo activa. Aquí es muy común que a veces no aparezca, que te aparezca la referencia, pero al momento de querer cargar las opciones no aparezca. O sea, no abra o te mande un error. Aquí habría que revisar muy bien tu web config y revisar muy bien el servicio y las configuraciones que diste. Si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos programado mucho. Y ya tengo los datos. Vamos a ver el código fuente que ya les compartí a través de la liga. Acá está. Se crea el servicio. Hacemos referencia a nuestro servicio. Aquí sí lo tenemos montado sobre algún servidor. Nada más ponemos el servidor y el puerto sobre el cual va a estar disponible. Muy bien. Aquí lo que les mencionaba, utilizar LinkU. Aquí hacemos una consulta. Esta sencilla consulta lo que hace es que me trae a los alumnos de toda mi entidad, de mi tabla de entidades. Aquí los trae alumnos y ya esos alumnos simplemente los muestro en mi grid. Este es un grid. Deje alumnos. Muestro la lista de mis alumnos. Lo paso a una lista y lo asigno a mi data grid para que aparezca. Aquí lo que hacemos en mis alumnos continuación es que va checando uno por uno y va añadiendolo a la lista. Muy bien. Ahora. Voy a acelerar un poquito. Cuando yo le voy a agregar, me va a abrir un chill window, que es este. Aquí configure para que se llenara el combo con los datos que tengo en una tabla de carrera. Vamos a ver el código fuente. Aquí está en áreas. Aquí lo tengo. Muy parecido a como lleno un grid. Aquí hago una breve consulta a la tabla áreas. Y se lo asigno al combo. Acá está. La única diferencia que existe es que los que ya hemos trabajado con el combo, con el drop down list en ASP, ya le han cambiado mucho el nombre, es que hay que configurar el dato que va a usar al usuario y el dato que va a utilizar el programador. Y esto lo hacemos en Silverlight mediante dos propiedades. Que sería, voy a subir tantito mi pantalla, el Selected Value Path, que es lo que va a necesitar el programador, que serían el ID. Y el Display Member Path, que es lo que va a ver el usuario, que sería el área. Y igual, perdón, como el grid, hay que especificar que los datos van a ser dinámicos. Por medio del binding. Muy bien. Entonces, ya con eso, llenamos nuestro combo de alumnos. Y ya para agregar, nada más para agregar al alumno, vean aquí. Ya tengo una clase de mi entidad que yo no la tuve que hacer, ya me aparece automáticamente. Entonces, aquí en alumnos ya creo un nuevo alumno. Vean, alumnos.create. Este método lo que hace es retornarme una clase de alumnos. Creo un nuevo alumno, después lo agrego a mi entidad, a su alumno, lo agrego. Y después, guardo cambios. Bien. Guardo los cambios para que se almacenen en la base de datos. Y este método es el que se encarga de enviar los cambios. Este proceso cambia entre Windows Presentation Foundation y Silverlight. A mí, en lo personal, se me hace mucho más fácil que en Windows Presentation Foundation. En Silverlight es un poquito más complicado porque hay que estar cambiando entre operaciones síncronas y operaciones asíncronas. Entonces, acá simplemente, si no ocurre un error, mandamos mensaje de cambios guardados. Esta es otra de las bondades que me gusta de Silverlight porque en ASP no se pueden mostrar mesas bots. Y aquí sí. Eso es luego con lo que se batalla un poquito. Y si manda algún error, le decimos imposible. Y si nos manda alguna excepción, imprimimos el mensaje de la EO. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar. Estoy sobre tiempo. Estoy sobre tiempo. Muy bien. Se está ejecutando la operación. La aplicación. Y ahorita las preguntas. Vean, aquí me muestra. Abro. Aquí tengo mi Chill Window. Y vamos a dar de alta a alguien. Vamos a dar de alta a Alberto Balán. Vamos a poner aquí fecha de nacimiento. Perdón, Alberto, si te lo pongo muy viejito. Vamos a ver. Vean, ya mi combo lo pone con los datos que tengo en mi base. Vamos a guardar. Y aquí me sale ya el mensajito de cambios guardados. Nada más actualizo mi aplicación. Y ya está por aquí Alberto Balán, que es uno de los participantes a esta conferencia. Y aquí ya estoy consumiendo el servicio. Ya inserté a la base de datos. Y yo me vengo a ver en SQL Server. Yo me vengo a ver a SQL Server. Aquí tengo SQL Server. Y hago un select para que no digan que se está guardando de manera local. O sea, acá está Alberto Balán, ya directo a mi servidor de base de datos. Ventajas aquí. Por ahí Alberto Balán pregunta para qué sirve exactamente Silverlight. Ventaja aquí es que esta parte yo la puedo incrustar sobre mi aplicación. Haz de cuenta, Alberto, que puedes tener una aplicación en ASP. y necesitas crear un pequeño módulo que te permita hacer una inserción, una operación. O en HTML, por ejemplo, y necesitas conectarte a SQL Server, lo único que haces es crear tu aplicación en Silverlight. Y de ahí la incrustas, la embebes dentro de tu proyecto de HTML5 o dentro de tu proyecto de ISP. ¿Cómo la embebes? Pues es esto, el archivo SAP. Esta es la parte interesante. El archivo SAP es el archivo que se crea con la aplicación de Silverlight. Y esta es la que tú embebes dentro de tu proyecto ASP. ¿Para qué? Para que tú puedas montar esa funcionalidad. Muy bien. Hasta aquí sería todo lo de WCF Data Service. Esta aplicación, como ya lo mencioné, se las compartí junto con la base de datos. Muy bien. Ya nada más para finalizar, Karen. Creo que ya vi el problema de hace ratito. Aquí está. Se quedó abierto el servidor. Muy bien. Ya nada más para terminar. Hay muchas herramientas en Cutpress gratuitas que hacen que podamos hacer que nuestra aplicación se vea mucho más visual, mucho más atractiva, la presentación y la aplicación que vimos de ejemplo la podrán ver acá en este link. Les va a descargar un sí. Y si quieren instalar Silverlight, lo pueden hacer desde esta liga. Aquí les va a mandar todo lo necesario para que puedan instalar Silverlight en sus equipos. No me queda nada más que darle las gracias. Me hubiera gustado tener más tiempo para irnos un poquito más despacio. Pero en general, en esto consiste WCF Data Service. Espero que les haya agradado. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Karen. Muy bien. Muchas gracias, María. ¿Puedes dejar de compartir tu presentación, por favor? Muy bien. Y ahora sí, ya hay varias preguntas dentro de la sección de preguntas y respuestas. ¿Si la puedes ubicar? Estoy en eso, Karen. Voy, voy, voy. Claro que sí. Ya está. Se las voy a ir asignando y las vas a ver en la pestaña de mis preguntas. Ya te asigné una. ¿Me lo puedes ver? ¿Me lo puedes ver? Ok. Muy bien. Bien. Te veo de Iván Calderón. ¿Qué desventajas tiene Silverlight? Uy. Bueno, dentro de las desventajas es que me parece que ya no va a haber otra versión del Silverlight. Me parece que nos vamos a quedar hasta la versión 5. ¿Por qué? Porque Silverlight estuvo pensando al inicio como para darle competencia a Flash y Flash ya también me parece que ya se va del mercado. Entonces, probablemente Silverlight ya tenga que aparecer. Aparte, no ganó tantos adeptos como Microsoft hubiese querido. Pero aún así, lo del WCF, Data Service que acabamos de ver, pues no está casado con Silverlight. Es una técnica que podemos utilizar ya sea con Windows Presentation Foundation, que es algo que está ganando muchos adeptos. Sus desventajas sería, pues, que sí es pesado y sí hay muy poca información en la red sobre las, sobre todo la potencia que le podemos sacar. Me pregunta Rafael Gamas Gutiérrez, ¿que se puede manejar BD en MySQL? Claro. Claro que se puede trabajar con base de datos desde MySQL a través del ADO.NET Entity Framework, porque al final de cuentas trabajamos con base de datos relacionales. Rafael Gamas Gutiérrez pregunta, si debido a un error de configuración en fuentes de navegador no accede a la base de datos, ¿cómo garantizar que cuando lo ponga frente a los usuarios que el APP no va a fallar? Entonces, es como cualquier aplicación puede surgir errores en tiempos de ejecución, ya estemos en ASP, ya estemos en HTML5. ¿Cómo asegurarnos de que no va a fallar? Entonces, lo que podríamos hacer es configurar bien nuestro servicio desde un inicio. Si nosotros lo podemos ver, cualquier otro usuario lo podrá ver y nada más checar bien el navegador con lo que se está trabajando, porque muchas veces los navegadores no tienen el plugin instalado y eso puede generar la fuente. Y checar que no tengamos saturado nuestro servicio. Por ejemplo, yo tengo cuatro servicios de ASP corriendo y eso alenta la computadora. Algo que no me gusta es que hay que especificar el puerto y, por ejemplo, si por X razón ese puerto está ocupado y se llega a levantar el servicio en otro puerto, pues es algo que no va a funcionar. Nada más habría que checar eso. Alex Niño pregunta, ¿cómo puedo proteger la consulta de la base de datos frente a una sentencia de SQL Injection en Silverlight? Ahí te podría decir que lo que yo hago cuando trabajo con SQL Injection, cuando trato de evitar SQL Injection desde mis aplicaciones, es trabajar con parámetros, es no permitir que el usuario tenga la libertad de escribir lo que quiera en los text bots. Trabajar con parámetros y ya los parámetros lo que hacen es evitarte, por ejemplo, si quieren comentar cierto código desde el text bot, es típico, con los parámetros lo descartas por completo. ¿Qué diferencias da utilizar WData Service contra OData? Ya lo habíamos mencionado que trabajan a la par. WCF Data Service se apoya de OData para el manejo de las entidades. ¿Cómo se hace la validación de datos? Ah, y este es un tema bastante interesante. Gracias, José Saturnino Pimentel. Bastante interesante porque si han trabajado con Windows Presentation Foundation y si han trabajado con el patrón de diseño BMM, BMM, podría decir que sí es algo pesadito porque entonces toda la validación no la aventamos desde clase. Nada desde los text bots, todo lo haríamos desde la clase, pero sí tendría que hacer otra conferencia. Si quieres, José Saturnino, mándame un correo y te envío una aplicación de ejemplo porque sí es algo pesadito. Gracias por la pregunta. Carlos Ortega pregunta, ¿qué tal si quiero empezar de un modelo en lugar de una base de datos existente? ¿Cómo empezar? Además, ¿qué pasa si voy evolucionando poco a poco la estructura de la base de que tengo que hacer? Si quieres empezar un modelo desde cero, pues empiezas a agregar, arrastrar tus clases, tú las empiezas a crear dentro de tu modelo. Haz de cuenta que donde nos aparecía el diagrama te va a aparecer un área vacía. Ahí tienes que ir agregando las clases y agregando cada uno de los productos. Cada vez, esa es una de las desventajas que se me olvidó comentar a la primera. Cada vez que tú hagas una modificación en tu modelo, habría que estar actualizando nuestro servicio porque como que se queda con el modelo viejo. Entonces, ahí hay que estar actualizando la estructura de la base de datos. Y tener mucho cuidado que el modelo que tenemos en la base de datos, con el modelo que tenemos en nuestro manejador sea el mismo. El del manejador de base de datos y el que trabajamos desde Silverlight sea el mismo modelo, que no lo cambiemos. ¿Cómo manejamos las transacciones desde Entity Framework? Hasta ahorita, cuando trabajamos con, si han trabajado con SQL, SQL Client, esa librería, desde ahí las podemos trabajar igualita esas transacciones. Ahorita lo hice sin necesidad de hacer transacciones por el corto tiempo que se me da para la presentación, pero igual, Ángel, me puedes mandar un correo y te mando un ejemplo. Jorge Martínez, WCF es una forma de crear aplicaciones en capas. Podría decirse que sí, aunque se podría decir que sí porque es como si estuviéramos creando una biblioteca de clases. Y nada más estaríamos cambiando. Haz de cuenta que sería tu biblioteca de clases en la parte de los negocios. Tu manejador sería tu capa de datos y la parte del cliente podría ser Silverlight o podría ser otra aplicación. Podríamos decirlo. Aunque deberíamos estructurarlo de diferentes maneras. A mí me gusta trabajar en capas con biblioteca de clases. En el MSDN vienen varios ejemplos. Como siempre se queda corto y nada más te dice las cosas que deberían de pasar y no las que cuando haces la aplicación no te pasan. Pero en silverlight.net ahí viene muy bien y vienen videotutoriales sobre algunos ejemplos. Desgraciadamente viene más orientado a que se vea bonita la aplicación, a que se vea funcional. Pero si necesitas más información me puedes enviar un correo. Silverlight ya no se utilizará en futuro por la llegada. Probablemente. Es lo que les comentaba. Pero probablemente ya no se vaya a utilizar. Bueno, muchas gracias a todos. Karen, te dejo o reviso todavía una última. Ya no nos da tiempo. De todas maneras, no se preocupen. Todas sus preguntas las estamos guardando y posteriormente se las vamos a enviar a María para que las pueda responder. A ver, Karen, en el chat dejo mi correo para seguir en contacto con los participantes. Claro que sí, María. Adelante. Ya, ya quedo. Muchas gracias, María, por tu sesión. Gracias a ti. Gracias a todos por haber participado. La grabación de esta sesión va a estar disponible en la página de SG Virtual. Algunos me preguntaban de las constancias. Después de terminar el evento les voy a estar llegando un correo, un correo con las instrucciones para descargar su constancia. Muchas gracias por haber participado y los invito a pasar a la sesión magistral que está a punto de iniciar. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.